Hay que decir que en horas de esta mañana charlábamos con la concejal Teresa Celada, quien nos contó detalles de un programa que tiene relación con los adultos mayores. Exactamente, es un programa de contención para adultos mayores en el marco de esta pandemia. Vamos a escuchar lo que decía la concejal Celada acerca de la estructura que tiene esta iniciativa. Durante este periodo de pandemia que estamos atravesando, hubo grupos o colectivos, como se los llama ahora, más vulnerables a los que más vieron perjudicada su vida normal. Y entre esas tenemos a las personas mayores. Entonces hemos decidido trabajar un proyecto para atender particularmente a la situación y a las personas mayores que lo planteen de esta manera. Por eso queremos crear un registro de voluntarios que van a ser todas aquellas personas mayores de edad, donde luego de reunir una serie de requisitos, estén dispuestas a colaborar con estas personas mayores, no solo en la atención necesaria e inmediata como para conocer un número de teléfono o para sacar un turno, sino fundamentalmente poder acompañarlos a través de una línea telefónica. En todas estas cuestiones que nosotros damos en llamar consecuencias psicológicas que trajo la pandemia. La verdad es que hay muchas personas que viven solas y que necesitan este acompañamiento. Bueno, es la forma en que nosotros podemos hacer. Justamente el otro día, leyendo la carta orgánica, decía que es importante que es nuestra carta orgánica y que la función de la municipalidad no termina en el arreglo de las calles o en el cambio de los focos o en el ripio de alguna calle de tierra, sino que nosotros desde la legislatura tenemos la posibilidad de crear estos programas para que se lleven adelante. ¿Qué estado parlamentario tiene esto? Porque por allí el tiempo del sector político no es el tiempo del adulto mayor. Bueno, exactamente. Este proyecto se presentó la semana pasada. Me acompañan las otras cuatro concejalas del municipio. Va a tomar estado parlamentario mañana cuando ingrese el proyecto y allí se va a derivar a las comisiones pertinentes, que estimo que serán la Comisión de Salud y la Comisión de Hacienda. Creo que es un trabajo muy importante, muy noble, pero por sobre todas las cosas el fin, que es el acompañamiento a las personas mayores, creo que tiene que ser prioridad de nuestra gestión.